He llegado a lo más alto, pero el final está cada vez más cerca. Y ahora me acuerdo de lo que me decía mi madre. ¡Joaquinito! ¡Tienes que prepararte! ¡Que algún día el fútbol se va a acabar! Ya sé lo que voy a hacer cuando deje el fútbol. Joaquín el Novato. Muy pronto estreno en Antena 3.